La co-directora para asuntos de cooperación y proyectos turísticos del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intour, Anasha Campbell, informó este martes que Nicaragua participará por primera ocasión en el International Fashion Showcase durante la Semana de la Moda en Londres, Inglaterra. Este es un logro creo para Nicaragua diseña y lo debemos de reconocer puesto que en nuestro país a partir de hace cuatro años, este va a ser el quinto año consecutivo, hemos estado también promoviendo realmente esa innovación, la creatividad, el arte, la cultura. La participación pinolera estará a cargo de la diseñadora de moda y arquitecta Adilia Alemán. El evento será del 16 al 24 de febrero del presente año. Adilia ya tiene listo el diseño que presentará en el importante Fashion Showcase. Una especie de galería donde van a estar participando los 25 países y Nicaragua va a estar representado con una pieza. Toda la exposición está inspirada en el libro Utopía de Tomás Moro que este año cumple 500 años. Entonces llevamos una pieza emblemática de parte de Nicaragua de Adilia Alemán y la reinterpretación de lo que es el libro Utopía de Tomás Moro. En el quinto Fashion Showcase participarán 25 países, tres de Latinoamérica, Guatemala, Argentina y Nicaragua. Por otro lado, Chantal Acayo junto con Adilia se presentarán en el Open House que se realizará el 22 de febrero en la misma ciudad inglesa. Hemos trabajado con el apoyo de la embajada en Londres con doña Giselle que es la embajadora que nos ha apoyado para hacer un evento paralelo a esto durante la Semana de la Moda. En Canning House que es una sede de embajadas latinoamericanas, si no me equivoco. Y vamos a estar presentando durante todo un día donde tenemos varias entrevistas con posibles compradores, estilistas, prensa. Y por aparte a las 6 de la tarde es un brindis y un cóctel en donde se va a hablar un poco de lo que Nicaragua trae, Nicaragua diseña y tratar de hacer un incentivo en Europa como para generar un vínculo entre ellos y nosotros mediante Nicaragua diseña para poder traer futuros diseñadores y nosotros mandar. Llevo la colección Primavera de Verano 2016, la cual ya la presenté durante el Nicaragua diseña y con la que califique para poder participar. Son piezas que están inspiradas, se inspiran en el nombre de la marca que es Mista. Mista significa mano en misquito, entonces son piezas elaboradas a mano. Con pintura textil me gusta decir que es bastante artística las formas y los colores y las texturas que se encuentran en la ropa. Adilia participó durante 3 años seguidos en el principal evento de moda del país, Nicaragua diseña.